Na 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Don't run, 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 don't run Not run, not diso weir ¡Gum,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar Uno, dos, uno, dos, tres, a bailar Oye Pablo, yo no te estoy esperando Y me dejaste aquí pidiendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, yo no te estoy esperando Y me dejaste aquí pidiendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, yo no te estoy esperando Y me dejaste aquí pidiendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, yo no te estoy esperando Y me dejaste aquí pidiendo más, un poco más, poquito más ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Buscándote en París ¿De dónde te escondes? Si quieres voy a Londres ¿De dónde te escondes? Deja tu conmigo Nacemos en París ¿De dónde te escondes? Si quieres voy a Londres ¿De dónde te escondes? Pero si le ponen la canción Queda una depresión Llorando otro comienza a llamar Pero la de tu amor Será porque con lobo la visión Y en otro trato se vuelve mal Y en otro trato se vuelve mal Y en otro trato se vuelve mal ¡Suscríbete! 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 Brazos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Romba, suy, ella quiere sus rumbas, co Romba, suy, ella quiere sus rumbas, co Créete, hace tu, eres guapa yo t'es guapo de gozar Tú tienes la boca grande, dale corra a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!